Hola, soy Edith. Es un gran gusto poder saludarlos. En esta ocasión les voy a presentar un video en el que preparé unos deliciosos y picosísimos chiles jalapeños en escabeche. Sin más, vamos a ver los ingredientes y la preparación. Los ingredientes que vamos a necesitar son chiles jalapeños, zanahoria, cebolla, ajo, hojas de laurel, orégano, mejorana, clavos de olor, vinagre, en este caso yo tengo de manzana pero también pueden usar vinagre blanco, aceite de oliva extra virgen, pimienta negra y sal. Como esta receta de chiles es la preparación express, lo que voy a hacer entonces es poner en la lumbre una olla con agua y ya casi está a punto de hervir y entonces lo que vamos a poner aquí es el vinagre, los ajos y todas las especias que les puse en la descripción. Vamos a agregar también el aceite. Aquí tengo aproximadamente unos 2 litros y medio de agua para esta cantidad de chiles que voy a preparar. Entonces vamos agregando todos los condimentos y aquí lo que vamos a hacer es dejar que esta agua hierva, agregar la pimienta, aproximadamente también un cuarto de cucharadita y vamos a agregarle la sal. La sal la vamos a tener que estar rectificando conforme los chiles vayan absorbiendo el sazón. Entonces por lo pronto aquí ya tenemos el agua sazonada y la vamos a tapar y la vamos a dejar que hierva. Bueno aquí lo que voy a hacer mientras se va calentando el agua ya en la olla hasta que hierva, voy a pelar las zanahorias y hacerlas en rodajas porque esta preparación les recuerdo que es la express, la tradicional o convencional pues es un proceso muy largo de días o hasta de semanas. Todo se pone en crudo, esto mismo pero en crudo, en un frasco tapado herméticamente, en un lugar fresco y ahí conforme van pasando los días se van curtiendo las verduras. Entonces aquí lo que vamos a hacer es sacar rodajas pues regulares, no muy delgadas, no muy gruesas. Entonces como es la zanahoria es la más dura, es la que vamos a poner primero en la olla. Entonces ahorita que ya esté hirviendo el agua vamos a agregar estos ingredientes en primer lugar. Y la cebolla la voy a rebanar de esta forma. La voy a partir por la mitad y voy a sacar rebanadas no muy delgadas para que se sientan y se noten en la cocción, que no se vayan a desbaratar. Así de esta forma y la reservo. Ahora voy a rebanar los chiles. Aquí les comento, los chiles los voy a preparar de tres formas. Seleccioné los más grandes para dejarlos enteros porque estos los voy a preparar en chiles rellenos que ya más adelante les presentaré el video de chiles rellenos de atún. Otros los voy a sacar en rodajas y otros en rajas. Es lo que voy a hacer. Entonces lo primero es aquí le vamos a dejar la semilla porque la semilla es la que le da el picor. Entonces no la vamos a retirar. Al cabo como quiera se va saliendo ahí en el traste con los días. Estos son en rodajas. Generalmente esta presentación de chiles se usa para los nachos. Ese es snack tan rico como para degustar en las tardecitas con la familia. Entonces aquí voy a hacer unos cinco o siete. Así. Bueno, ahora esto les voy a retirar. El rabo los voy a hacer en rajas. Tampoco les voy a retirar la semilla. Las rajas pueden ser anchas o angostas al gusto. Yo de uno estoy sacando, miren, tres y tres, seis rajas. Así hasta terminar. Y estos son los que van a quedar enteros. A estos les voy a hacer una cortadita aquí. Y otra aquí así para que ya me permitan rellenarlos cuando los vaya a necesitar. Aquí lo que voy a hacer es retirarle la avena y la semilla. Como quiera también, si no se la puedo retirar toda, allí en la olla donde van a estar remojándose, se va a ir retirando con el agua. Lo más que pueda yo se la retiro. Y es todo. Es lo que voy a hacer con los enteros. Bueno, aquí ya está hirviendo el agua con todos los condimentos que le puse. Como les decía, que la zanahoria es la más dura, es la que vamos a poner primero aquí en esta agua que ya está hirviendo. Y la vamos a dejar que vuelva a hervir. Que hierva cinco minutos aproximadamente para que no se recueza. Y volvemos a destapar para poner luego la cebolla. Ya pasaron cinco minutos y es el momento en el que vamos a agregar la cebolla. Y la vamos a dejar tres minutos hirviendo. Ya pasaron tres minutos y miren, ya la cebolla se empieza a ver con un aspecto muy diferente a como la puse ya como curtida. Y la zanahoria también. Ahora lo que voy a hacer es poner aquí los chiles. Miren los de rodajas, las rajas. Que ya más adelante les voy a presentar unos videos con unas recetas en las que vamos a usar estas presentaciones de chiles. Ahora los enteros y aquí ya lo que voy a hacer ahorita es dejarlos muy bien integrados y les voy a apagar el fuego. Aquí ya nada más los chiles se van a ir como zancochando. No quiero que queden aguados, quiero que queden firmes y así como crujientitos para cuando los degustemos estén en un muy buen punto. Ahora ya nada más vamos a tapar la olla y la vamos a dejar reposar de unas dos horas o tres para que estén bien curtidos y de manera rápida porque el proceso normal es muy largo. Entonces tres horas la verdad no es nada. Ya que pasen las tres horas les presento cómo quedaron. Ya pasaron dos horas y media y vamos a revisar cómo están los chiles. Miren, ya tienen su color de chiles en escabeche. Ya se ven curtidos. Está tibio todavía el traste. Entonces esto ya está listo para degustarse. Así es como quedan los chiles jalapeños en escabeche al gusto de Evit. Aquí tengo separados los enteros que son los que les dije que voy a rellenar. Los voy a rellenar de atún y ya más adelante les estaré presentando el video de la receta. Y los de rajas y rodajas también voy a preparar unas recetas y ya más adelante se las presentaré. Así es que espero que se animen a prepararlos. Por lo pronto se me ocurre que vamos a preparar unos chicharrones en escabeche que quedan deliciosos y son de lo más fácil y rápido de preparar. Solo vamos a hacer esto. Ponemos nuestros chicharrones, le ponemos unos cuadritos de queso fresco o de queso panela como en este caso. Y lo vamos a bañar con nuestras rajas y rodajas en escabeche. Esta es una botana deliciosa, créanmelo. Como para en la tardecita o que vamos a tener una carnita asada y como para ir ambientándonos. Esto queda de lujo y riquísimo. Como aquí con el jugo del escabeche se van suavizando y quedan con un sabor los chicharrones como de cueritos deliciosos. Esta es una sugerencia. Espero que les haya gustado el video. Que se animen a preparar estos picocitos chiles en escabeche. Que los disfruten en familia. Por favor síganme en mis redes sociales, en Instagram y Facebook al gusto de Edith. Suscríbanse a mi canal, denle me gusta, compartan con sus amigos. Por favor déjenme aquí sus comentarios. Y activen la campanita para que les dé una notificación con mi nuevo video. Gracias por verme y hasta la próxima.